Para Susan, la pequeña, la más hermosa, ahí Vamos a darle paso a una de las canciones A uno de los temas que hoy en esta gran ocasión Vamos a incluir en la grabación y en la transmisión de la noche Que quede grabado en el corazón de todos ustedes Que este tema es uno de los temas inmortales Uno de los temas que deja huella Interpretado por cientos de agrupaciones Y bueno, no podía faltar, creo que es el toquecito maravilloso de mis canales La gente de Cholula Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice Señoras y señores, damas y caballeros Los sonidos del silencio es uno de los temas que dedicamos a Michoamaco allá en el cielo Jonathan Carrera, la ardilla panzona Y a toda la gente que se nos ha adelantado Vamos a bailar los sonidos del silencio ¡Eh! ¡Ay qué pichos te paso! ¡Y se lo baja! ¡Esto se oye más perro! ¡Y se lo baja! ¡Esto se oye más perro! ¡Cómo dice Johnny! ¡Ay qué pichos te paso! ¡Cómo dice el papi chulo! ¡Bienvenidos! ¡Ay las peces! ¡Ay las peces! Los sonidos del silencio ¡Qué bonito empieza! Ya venimos, ya llegamos a mañana al asunto mix El sonido carrusel, el vampiro Uno, dos y tres y su amor, la chivis Toda la banda de clase que la sigo, el amor, 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 amor ¡Puro enamorado! ¡Qué bonitas cindarras! Sonidos del silencio por el sonido acuario Estrebois presente para el loco soñador ¿Dónde andabas? ¡Eso mero! Para el mundo Ellos son los chiles Van a irrober los malditos hippies carruseleros De bonitito corazón Ricardo Martínez Mis hermanos Ramírez Papi Chulo Este para Ricardo Ramírez Para el niño Siempre con el papi chulo de corazón Gracias El, el, el papi, papi chulo ¡Ever TV! Toda la gente de la mixteca poblana Somos como el famoso chile Todos nos muerden Nadie nos traga Niños locotes Para el Pachalucas Esa pitufina pa'l famoso Paola Popotes y el famoso papado Es el Agual Ramón El Pichocos Para el Buda y el Greñas Anexable David Gustavo los dos y tres Es el Jackson Morales Es el Ibois Uno de la gran popina mexicana Siempre carrusel Carrusel Y de Puebla Para el mundo Y de Pachalucas Carrusel Se llama Los sonidos del silencio Los sonidos más preciosos y hermosos Esto va para ti, Johnny Allá en el cielo Ardilla Panzona La, 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 la Villa Panzona La, 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 la Villa Panzona Aus Que bonito lo baila la banda de Glacion Alcingo Estamos de regreso Puro papi chulo Oiga usted, oiga usted, oiga usted Así se baila Así se goza Los sonidos del silencio, bello tema Los arreglos siguen los de mi cartel, Jorge Tosca Toda la jefe manía Que bailen todas A que pinche te paso Todas, pero todas, todas Los sonidos del silencio en mi canal es triste Esta noche palpanzotas Ay, perdón Si nos ofenderan los presentes Para mi compadre el famoso Popón Rosa Este es Rosa Ernesto Lozada Siempre Carrusel Para el Wicho está el cielo Este y voy de la 36 La familia mexicana Ernesto Lozada, SM18 El Tiojo Siempre Carrusel, gracias Para el Pelos y el famoso Chones Yoqui La Banda Daqui Cuadrán con el barrio De la Reforma El Papi Papichu Se llama Los sonidos del silencio Báilala, Ioni Allá en el cielo, mi carnal La ardilla panzona Cerro Verdo El Santuque Para los famosos Chapulín Tosque Toda la familia Mexicana Así se baila Tiene para el guti Para el conejo Para el triste La galleta Está gorda Para el bombón Hoy nos acompaña El Oso Valfamoso Yobas Juanito Vix El Ingenial El Inge Agutti El famoso Patos de Coronango Puro, pero puro Caballitos Dorados La familia Martínez Ya presenta Se va Este es un éxito Nuevecito De sonido Carrusel El El Papi Papichul La familia Martínez La familia Martínez